y muy buenas noches para toda la gente del calentón de herrera señores ustedes saben como siempre llevándole contenido apoyando a la nueva generación urbana de nuestro municipio y también del país que también tenemos invitados de gran parte del país que estarán con nosotros hoy en el calentón de herrera pero antes de pasar señores con otro invitado queremos pedirle a todos los urbanos yo sé que todos los urbanos están orando por la salud de Kevin A que tuvo una pequeña un pequeño accidente en una piscina que se tiró de cabeza y estaba parece que era más pequeña la piscina no pudo hacer lo que quería hacer en ese momento así que veo las redes sociales que están en mucho talento urbano apoyando a lo que es la salud del joven Kevin A y nosotros también nos sumamos y también pedimos una pronta recuperación para él en otro orden señores también quiero anunciarle a la gente de albertur albertur que son la gente que tienen ahora para a finales de mes tienen los buggy para punta cana más adelante vamos la información completa pero antes vamos a pasar con mi compañero honguito ya que no fue para europa lo tenemos aquí que lo que es bro buena noche da la luz buena noche buena noche cuéntanos yo siempre que mando a mi ukei no pero tú sabes que ukei que pasó que te dejaron no 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 estaba en el plan no estaba en el plan de llevarte no no estaba en el plan de llevarte que no podemos llamar talento el invitado hoy o ya casi está pegado como 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 lo vamos a recibir está casi pegado es un nuevo talento en verdad no se sabe que pero lo tenemos aquí él se llama John Chichi John Chichi de Monoguayabo claro de Monoguayabo saludos saludos mío creo que gracias gracias a papá dios después a ustedes por la bienvenida si si no y gracias realmente por aceptar nuestra invitación al programa y vamos para que ese público de Herrera y también del país nos hablo un poco de tu carrera de música de donde en inicia tu lanzarte la música que 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 tuviste querido cuyo momento para la música no yo en verdad me puse para la música por los pana mío ya ellos me veían rapeando me veían haciendo tú sabes el coro y la baila y me dicen tú tienes que ponerte para eso porque tú estás para eso tienes que romper en verdad tienes que representar a uno porque que dime tú uno sueña con eso y tú tienes el show el chaoco y funde la gente desde que te ve pero como tú comenzar para que ellos se dieran cuenta para que se dieran cuenta del flow tuyo para que ellos te motivaran a tu grabar una canción de tu talento de tu talento yo cantándole tu sabes yo cantándole a ellos tu sabes ruling desacatado con miles de mujeres puestos para los cuartos y eso es lo que a ti te duele en despierta mera y ellos dijeron mierda hay que apoyarme hay que ponerte para eso y te vamos a poner ven ven vamos para el estudio me llevaron para el estudio y ahí rompí con mi primera música la soltamos y esa vaina fue un boom sí pero tú sabes que me dijeron por ahí investigando usted tú hasta cumplir de gente dura del medio pide artista como como siempre siempre pero artísticamente artísticamente tú estás con gente que están pegados y que tal vez creo que han hecho colaboraciones contigo sí o sí o si me equivocamos no no yo he estado con gente dura y he estado con gente dura pero yo no tengo colaboraciones todavía no tengo vamos a empezar con una pregunta de una vez dale tú eres de mano guayaba o bella colina verdad yo soy en verdad yo soy de villa verde y la jungla ok pero eso es es de villa colina ok desde todo de villa colina que yo soy porque ese cambio tan repentino salí del barrio que te vio crecer que te vio sé quién tú eres un alfa tú tienes alguna colaboración planeada podemos esperar algo de jonchichi por aquí tiene algún muchacho un nuevo talento o un talento ya establecido que te dijo vale para acá que yo te voy a firmar espérate déjame decirte no porque tú sabes que ahí ya yo la tengo prendida y entonces allá no sirve el altitaje como se vive aquí arriba aquí arriba yo vengo a aplicar los códigos que yo tengo para que los tigres se fundan conmigo y digan diablo hay que apoyar el menor es decir es decir que si ese pega va a ser como el alfa no yo voy a ser como el alfa porque yo yo también en todas las aguas pero oye tú vivías en Managua y te muevas para la palma no costa de tu barrio la gente sabe que el que me quiere ver el que me quiere ver bien él sabe que yo estoy haciendo mi dirigencia y no se puede quillar si pero mira que dijo él no se puede quillar porque yo haga la dirigencia que salga de aquí me ponga aquí no ahora esperate no ahora la pregunta te la hago yo a ti porque el alfa de Akita en Miami si pero no te apoyas tu subes tu barrio ahora el alfa de Akita en Miami pero el alfa pidió un nuevo talento que lo iba a pegar porque no cogió uno de Herrera de su barrio es decir que si tu te pega tu vas a hacer lo mismo tu vas a pedir un nuevo talento en vez de pedir uno de para allá de Monoguayamo no hay que apoyar que lo esta pensando hay pilares de chamaquitos por allá hay pilares de chamaquitos que lo esta rompiendo mira hay un par amigo que esta mesara que esta viral en las redes el alfa de Unquito el alfa prende ese chamaquitos yo voy a el y porque no una colaboracion con el anteedito del barrio porque tu te fuiste del barrio y yo no veo colaboracion contigo yo no tengo numero para ayudar para el pero tu no sabes que si con la colaboracion tu vas a hacer los numero es la unión de la cuenta porque a veces no hay talento a veces la gente que cree pero tu no sabes si el tema que el tiene contigo la colaboracion hacen un boom porque tu no sabes claro tu y yo freco tu y yo freco también yo siempre no tengo los numero para ayudarlo a el porque estamos igual no verdad y si hacemos algo yo digo mierda a mejor el tiene que romper con otra gente mira el va a hacer un tema mañana con el bloque va a hacer un video en el bloque ok el va a hacer para alla apoyarlo no tambien yo voy a bajar pero oye mi amigo ahora tu dijiste que no que tu no tienes el talento es la unión de que esta la fuerza claro tal vez tu no tenga el talento no tenga el publico para tu apoyarlo a el pero no tienen que apoyarlo ustedes estan buscando un sueño los dos porque no unirse forma una cancion como bellaco y galiocho que te estoy hablando que formaron un par de dicos sin tener ninguno de los dos un boom asi en la musica y explotaron entre ellos dos porque ustedes no hicieron eso no pero eso viene ahi eso viene ahi tu no sabes si eso esta hecho eso viene ahi entonces tu tienes un tema ya hecho yo tengo pila de tema hecho con el con el con el con el no con el si pero antes de tu ataca vamos a entrar vamos a hablar de su comienzo la musica que no hable no hable ya mi hijo que inicio que fue los tigres lo motivaron a cantar no pero yo no yo no voy a mi barrio en verdad oye yo no voy a mi barrio ni mi tigres ni nada porque sabe que yo vengo de ahi y si hay que ir para allá y prenderla allá y prenderla aqui y prenderla en todos los lados uno lo que la va a prender ya ya pero vale esta bien de donde empieza Chichi la mujer tu me dijiste que fue los muchachos ok pero cual fue el primer tema que Chichi hizo que se metio en el estudio y dijo yo voy a hacer ese tema porque ese tema es que a mi me gusta yo el ruling el ruling como hizo ese tema cantamelo ahí dice que es ruling con la cartera llena me paran los monos y yo le di lo de la cena estoy que me robo cualquier mami chula ajena y tu te metes en para cuando este loco frena y si me robo a tu chanty porque la tipa esta buena le doy con la antena lo que el envenena la vaina esta buena y tu lo que me de pena porque tu te ve en paquete yo en gozadera los bolsillos siempre full como que tienen paperas no te sale de si nada porque tengo el hierro por fuera y yo prendo la calle en que camine por la acera yo prendo tu sabes aplausos 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 quien te tiene quien te esta vaqueando denme un flow denme un pinta eres tu mismo hay una compañia por atras no hay compañia te tienen engavetado que es lo que montanme montanme no hay compañia tu sabes soy yo los panos mio y y uno que me esta ayudando pero tu dijiste que ok no hay compañia ok no hay compañia que tu hacia en el estudio de la greña te vimos con la greña te vimos con el yala te vimos con el yala te vimos con el yala te estas cocinando algo al yala yo lo conocí a través de la greña y del que me esta ayudando por el que me esta ayudando el peluche el yala el yala antes de romper tu sabes nos vimos compartimos química y el chamaquito demasiado bacano y el se lo merecia esta rompiendo hay una vaina el dijo que el que lo esta ayudando el peluche pero el salio en una entrevista con el pioladito en casa de quien es que tu eres no yo soy yo soy de los dos yo soy de los dos los dos me han ayudado pero el peluche te apoya de verdad pero el peluche te apoya de verdad claro el me apoya de verdad de verdad una gente que tenga que saque un minuto de tu tiempo te esta apoyando entonces el pibe no te apoya claro el pibe me apoya el pibe me ha enseñado pila de vaina me ha enseñado pila del sistema el pibe de vaina pero tu dijiste que el de los dos elige uno si tu tienes que elegir uno si te dicen salva a mi a uno de los dos a quien tu sala cual tu sala no tiene que coger a uno uno de los dos uno de los dos porque dime tu pibe yo vengo a hacer pila con el y lo conocí y pido a mi papá pido me ha enseñado pila de vaina pila del sistema y pila de cosas entonces pibe a tu papá peluche no es tu papá no peluche tambien el que es tu papá el que es tu papá tranquilo el que es tu papá tu eres mi papá mi patrón mi papá tu sabes que en las redes sociales ahora mismo esta encendida oye esta emprendida esta emprendida y hay algo en las redes que esta sucediendo sabes ese ponente que bien estaba rompiendo loco y tuve un accidente que es verdad dios tiene que ayudarlo en su mujer momento pero dios le da su batalla a su mejor soldado exacto nosotros pedimos aqui en la cooperacion para el en la cooperacion me acaba de llegar una informacion ahora mismo a mi sueldala sueldala de que tu te embalaste pa la palma y una tipa te esta poniendo lo de to que no es peluche que tu te mudaste con una tipa y la tipa te esta poniendo lo de to como asi como asi como asi no asi no no yo estoy soltero cual tipa quien te dijo a ti eso no me acaban de mandar eso me acaban de mandar eso que te lo metes pa la palma porque una tipa te tiene maquiao que vale esa tipa no yo no tengo tipa en verdad eso yo no tengo ni mujeres yo te enfocado en la musica porque me casé con eso y ahí que yo voy a romper pero yo no tengo tipa quien por que tu dijo eso yo tengo amigas yo tengo amigas y tu sabes y no no tengo mujeres que yo de diciembre tengo con la conada muchacho ay mi madre pa que te clarete con un queso que eso muchacho mira a ti o a las menores a las menores con cedula o sin cedula no no oye ahora te quiere curar no bro caso roche caso roche ya caso roche eh en el género urbano en herrera eh con quien tu no grabarias con quien tu grabarias no me estas diciendo a mi como hacen todos yo grabaria con todo el mundo porque es una vibra demasiado bonita en verdad hay arriba en herrera loco es una respuesta basica ya yo antes de mi yo grabaria con todo el mundo es una respuesta basica allí yo estaba compartiendo con tu imagina si pero que escúchame en televisión dicen que con todo el mundo pero siempre hay uno claro que no con un fuego no graba algo que tu tienes por ahi con el que tu no vas a grabar tu sabes con quien yo creo que el no grabaria que son de ahi mismo y de todo que son de ahi 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 que se de ahí mismo y de todo porque yo lo se con el chojones porque estas crecieron juntos ahi mi madre crecieron juntos repita la pregunta que se va al corte se va a subir ahorita pues ya ahora no porque yo creo que el no grabaria ni matado es con sojones porque se crearon ahi mismo es verdad eso es verdad tu grabare con el claro yo grabare con el claro para romper loco porque el chamaquito tiene su talento lo que es tu sabes el tiene su talento pero tu estas diciendo que hay mucha gente que tiene su talento pero te fuiste de villacolina para la palma a buscar nuevos talentos cuando en tu barrio hay talento porque si hay talento en tu barrio el hueso yo te siento la diligencia porque tu sabes que hay gente que me están apoyando y me dicen que tu tienes que estar aquí para que sientan el kit tuyo es decir que el que te esta baqueando es que no quiere que tu grabes con sojones ni con los mullillos de tu barrio no claro hoy y ahora el quiere que tu grabes con todo el mundo y porque no grabaste con ellos cuando estaba en tu barrio no porque dime tu eso se va a dar al paso el chojota todo a su debido tiempo yo me conté con ellos el otro día el me dijo tu estas trabajando tu estas bien a su debido tiempo a su debido tiempo pero tu grabarias con todos los talentos que hay en herrera claro porque tienes menos con sojones no yo grabaria con el deja tu pila ayer yo estaba compartiendo con unos chamaquitos que tienen una vibra linda loco de ahí de herrera que se llama kvh tu sabes el chamaquito la va a romper también yo voy a el yo lo conocí ayer y el tiene una vibra aquella tu sabes tu conoces a la gente y tu ves que ese hace buena vibra no pero tu sabes tu haces musica y tu sientes la musa cuando tu dices mira el chamaquito duro y va a romper también tu sabes porque yo conocí al yale yo lo vi también y dije yale el va a romper también con el intermediante y mira como que esta hoy en día rompió yo conoce mucha gente que esta en tu sabes en el movimiento que rompien hay algo que a mi me esta rondando en la cabeza que es te vi salir en una entrevista con el pio de la distingancia tu estas firmado según tu por el peluche te vimos en la espérate te vimos en la greña te vimos con la greña te vimos con el yala tu estabas en la casa de rochi tambien estabas con el lapiz quien es que te tiene vaqueado porque ese vlog no me lo vas a decir tu a mi y que tu lo estas consiguiendo tu solo no sabes que era como el sol exacto todo el último motor mira el limpiecito tu poniendo limpiecito el solo vaqueando el solo mira como sale del brillo mira yo que soy blanco lo veo por ti al laber no claro no es por la diligencia va a ser diligencia tu sabes tu sabes que no te queremos escucharte tu quieres que te pongamos una pista o tu le vas a dar capela sin que tu no improvise un poco a ver que lo que es para que la gente no hay una pista de embo si si una pista de embo pero antes que el te ponga la pista eh yo te pregunté anteriormente que tu opinas de la controversia que hay en las redes ahora mismo tu crees que dejar un guito fue para controversia o lo dejaron de verdad o rochi lo dejó para mantenerse rochi sonando yo no se ese sistema esa gente esa gente tiene un sistema pero acá te viven las redes tu eres hombre de las redes tu tienes que vivir de las redes tu tienes que saber todo eso yo se del sistema mio que yo se que que el sistema mio no se por donde va pero esa gente tu sabes que hacen una ok mover la ficha aqui nadie sabe lo claro pero como tu crees que es una controversia o de verdad no yo no se porque ahi yo veo que un guito es un guito resco y veo que es obardo yo ni sabia que el se había quedado yo pensaba que el se había ido para que este claro que el se había ido oye es un artista y no sabia que un guito se había ido yo te enfocado en mi proyecto para que este claro yo no he visto que el se había quedado pero si el se quedo nadie sabe porque rochi lo dejó esta bien pero tu crees que es controversia o es o es de verdad es de verdad porque yo veo que el dice que no quiere nada con rochi ni con guardo pero yo veo que le comentan a guardo y le comentan a ellos en verdad no se porque dime tu ahora que me vengo entera de eso ya pero para ti para ti para ti no se porque ahora que me vengo entera de eso para que este claro ok para sacarte un chingo este ámbito ya ya si a ti un artista establecido te dice vamos a grabar un tema y te pega como sucedió con rochi y chucky de legua tu harías lo mismo que ese chucky de legua que por no darle dos pesos como decir dos pesos verdad porque es dinero al fin de cuentas un artista este negocio pues yo no te lo peso tu vas a ir a una cabina a hablar de ese artista cuando ese artista porque se pegó tu harías eso que me pegó no pero dependiendo dependiendo de que dependiendo porque uno no puede ser mal agradecido tampoco tu sabes ni tampoco ni tampoco se ni tampoco se se esclavo de un agradecimiento claro ni tampoco pasa por el pendejo porque si estamos negociando y es tu negocio si tu no me arregla de camino pasé 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 y no hay también que que tu no puedes ser clavo de un agradecimiento si usted usted le ayuda en ese momento tu le agradece le va a agradecer siempre como dice eh un guito que mi patrón y ya y no va por el mismo pero eso no quiere decir que tu tienes que estar todo el tiempo con ese con con esa personalidad pues ya que te dicen que hay que ser agradecido vuelve para tu barrio y graba con Sojones yo voy a grabar con Sojones yo voy a grabar con Sojones yo voy a grabar con Sojones que yo sé que tu tienes tu pilito con Sojones vamos vamos pónmele pónmele ahí vamos a escuchar vamos a escuchar un demoncito ahí creo que es le pones le pones si si pero si malas palabras no la tiradica no la tiradica no la tiradica muy fuerte y tu canta tambien tu canta? no yo no papá yo no yo no yo no canto estamos aqui activo activo dale y yo tengo ciudad porque tengo pila que es rapeo ponle la camara ponle la camara y baja un poco el micro por lo menos los el young cheeper ah ruling desacatado con pila de mujeres puesto pa los cuartos y eso es lo que a usted le duele en despierta américa tu vas a tener que ver mi no te quille cuando a tu mujer le quite los brasiles soy letal como el sonido de una nueve y ella le gusta como el loco se le mueve y soy letal como el sonido de una nueve y ella le gusta como el loco se le mueve y es que yo ando ruling con los panas mio siempre andamos ruling con los tiger mio y es que yo ando ruling con los cuero mio puesto pa la calle con un tabaco prendio y ruling y 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 mucha vaina en verdad mucha vaina han pasado muchas cosas tú sabes pero no le bajas porque no está con dios y dios dice no te desesperes tranquilo que lo tuyo viene y mientras más el trabajo pasa tú sabes que la vaina es más grande y la gloria de dios es demasiado hermoso colaboraciones ahora con quien viene todavía todavía no hay pero vienen pero con cuál te gustaría colaborar veo que anda con un equipo que no puede ser mucho que andan contigo que están ellos son los que estaban conmigo desde abajo lo que tú sabes lo que han comido conmigo vamos vamos a terminar con una improvisación atención peluche no pero como la cámara menos esta peluche invierte los cuantos muchachos te lo van a robar inviertele que sea un par de pesos prende las redes que tú eres duro pero trabajando trabajando es que te ponga de verdad una colaboración con la tita de eso venga menor de mí y rompe de una vez vamos a romper porque en verdad el loco ha trabajado conmigo pero tú sabes que tiene un proyecto claro hay un tema por el barrio que te ha sacado que está sonando que dice como en los fines de semana aquí se bebe cantamos el tema y eso se coló fue ese color los fines de semana aquí se bebe se bebe yo quiero frenar bron en los tiempos de nieve las mujeres de mi bloque lo que quieren ponerse el último pedal y los lentes carteles tu mujer quiere que yo te lo pele y después del segundo dice que le duele mi lugar de mallita yo nunca lo dejo variemos con un king price de moliato un palo viejo con un flow de coco lo mi pana no más complejo moca con el 115 100% mi reflejo ya no tengo que andar más porque después demasiada vaina que tú te vas a fundir tú sabes que te lo oído y tú dices de que mierda un aplauso un aplauso señores un aplauso tus redes sociales número de contrataciones John Chichi tú sabes ustedes me buscan en John Chichi en instagram John Chichi en youtube John Chichi en todas las plataformas digitales estamos registrados ya tú sabes para que él quiera venir con un código y que se roba la vaina ya tú sabes señor señor no pasa comercial besamos en breve con más invitados por el calentón de Herrera dale para allá